La posición de la zona de convergencia intertropical propicia aguaceros muy fuertes con intensa tormenta eléctrica en el Pacífico Sur. A esta hora se registran acumulados de 30 a 70 milímetros en golfito y cercanías. Además, hay actividad lluviosa fuerte con tormenta en el Pacífico con montos entre 10 a 30 mililitros, por lo que se previo que se sigan dando los aguaceros intensos con tormenta eléctrica muy fuerte, montos entre 50 y 80 milímetros, posibles montos superiores de manera aislada con eventos de ráfagas fuertes de viento. Las lluvias y aguaceros se estarán extendiendo a la costa durante la noche, montos de 30 y 60 mililitros con superiores de forma aislada. Según el Instituto Meteorológico Nacional, se recomienda precaución debido a la saturación de los suelos en el Pacífico, especial atención en el Pacífico Central y Sur por fuertes aguaceros. Debido a lo anterior, el Instituto recomienda precaución por saturación de alcantarillado y posibles inundaciones repentinas en el Pacífico Central y Sur, prevención ante tormenta eléctrica y buscar refugio en un sitio seguro en caso de presentarse o de percibir fuertes ráfagas de viento cerca de las nubes de tormenta, debido a la posible caída de ramas de árboles, tendido eléctrico y otros. Gracias por ver el video.